Aplomar, operación que consiste en colocar en posición vertical un objeto o trasladar ejes en plano vertical. Para esta operación, utilizaremos plomada, nivel de burbuja. Primer caso, aplomar con plomada. Coloque la plomada en el objeto, ubicando la nuez en la parte superior, deslizando el cuerpo hasta la parte inferior, cuidando que la punta de la plomada no toque el suelo. Aplome el objeto, observando la posición del cuerpo de la plomada, moviendo el extremo superior del objeto hacia un lado y otro, hasta conseguir que el objeto roce el cuerpo de la plomada. Segundo caso, aplomar con nivel de burbuja. Coloque el nivel de burbuja adosando el objeto, verificando que la superficie esté limpia, y luego, ubicándolo en posición vertical. Efectúe el aplomado, observando la posición de la burbuja del menisco del aplome, moviendo los extremos del objeto hacia un lado u otro, hasta conseguir que la burbuja quede centrada entre sus marcas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!